¿Por qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada? Aunque sea una llamada de ¿estás bien? Hablar de esto pues no es nada fácil porque es un tema muy, muy... Hace relativamente poco el padre de la conductora de hoy, Galilea Montijo, partió de este mundo debido a su contagio de la enfermedad mundial. Ahora, a través de una nueva emisión del programa Netas Divinas, Galilea se pregunta ¿Cómo es que su padre, cuando ella era tan solo una niña, la abandonó después de no hacerle nada? La nueva Neta, Galilea Montijo, vaya que se sinceró y abrió su corazón al estar tocando el tema, la relación de los padres con los hijos. ¿Por qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada y regresa 40 años después? Acerca de esto, la guapa Tapatía habló como nunca antes de la relación que tuvo con su padre, el señor Gustavo Montijo. En el programa Galilea explicó por qué ella nunca fue cercana a su padre. La conductora también habló que con su madre tuvo varias conversaciones acerca de su papá, ya que ella siempre soñaba que padre e hija se reconciliaran. Galilea expresó que ahora que ella es mamá, con mayor razón, menos se entiende cómo es que su padre la pudo hacer a un lado, cuando ella tan solo era una niñita. Es más, le digo, ahora que soy yo mamá, menos lo entiendo. La conductora comentó que después de muchos años, su padre regresó para recuperar a su familia. Sin embargo, para Galilea ya era demasiado tarde. Galilea afirmó que para ella él era un completo desconocido, por lo que después de casi 40, 50 años, que él regresa. Galilea afirma que no tenía nada que perdonarle, porque ni siquiera había hablado con él. Es que mamá, ¿tú quieres que yo le perdone algo a alguien que no conocí? Sin embargo, Gali mencionó que ella tuvo que pasar por un proceso para sanar y perdonar. Gali comentó que en terapia ella tocó este tema, afirmando que incluso a su mamá le dio más sentimiento. Esa parte de no poder haberlo perdonado ni haber hablado con él, pero Gali por su parte afirmó que sí lo trabajó y lo soltó. Tengo nada que perdonarle, señor, pero tampoco creas que lo voy a querer nada más porque... Recordemos que en 2008 el papá de Galilea Montijo tuvo un muy delicado de arme, por lo que su recuperación fue un proceso bastante lento, que él tuvo en Guadalajara, en la ciudad donde él radicaba. Desde el 2011, Galilea no hablaba con su padre porque ella no le perdonaba el hecho de que él tuviera dos familias. En septiembre del 2019, el señor Gustavo se reunió en Nayarit con algunos de sus hijos para pedirles perdón. Esto por su doble vida. Y aunque en varios medios de comunicación se dijo que Galilea fue invitada, la misma conductora dio a conocer que no asistió. Galilea nunca estuvo de acuerdo con que su mamá regresara con su papá después de casi 50 años. En agosto del 2021 se dio a conocer que tristemente el señor Gustavo había partido de este mundo, debido a un fuerte contagio de la enfermedad mundial. En el matutino de Televisa, la conductora muy conmovida habló sobre el tema. Pero como dicen, al final era una persona que Gali ni siquiera conocía. Así que realmente esta noticia no le generó tanto sentimiento. Galilea platicó que por su mamá ella aceptó que su padre y su madre regresaran. Galilea dijo en el programa de Netas Divinas que ella nunca tuvo una relación buena con su papá porque no hubo ningún tipo de relación. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.